Las estrategias presidenciales como Cruzadas sin Hambre y la Prevención de Violencia y Delincuencia forman parte del curso nacional de capacitación del programa de empleo temporal en el cual participan los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo el país. La Cruzada sin Hambre abarca el mayor número de municipios de alta, baja y media marginación. Con relación a la Estrategia de Violencia y Delincuencia se manejan polígonos como en Guerrero, integrado por colonias de más de 10.000 habitantes para mejorar el entorno social. El subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murieta Cummins, acompañado del gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, el presidente de Acapulco, Bodio Velázquez y otras autoridades, llevaron a cabo la inauguración del curso nacional de capacitación del programa de empleo temporal en un centro de espectáculos y convenciones en la zona Diamante del Puerto. Este trabajo que realizan mis compañeros es un trabajo de verdad, es un trabajo de campo, es un trabajo de adeveras, que nos permite realmente que el recurso le llegue directamente a la gente. Aquí no hay intermediarios, aquí no hay alguien que diga yo le estoy pagando a la gente sin hacer nada. La gente que trabaja con nosotros en el programa de empleo temporal es gente que con su esfuerzo y su trabajo se gana el recurso día a día. Un jornal equivale a 4 o 5 horas. La directora general del programa de empleo temporal de la SCT, Virginia Colín Castillo, destacó que con un presupuesto de 1.300 millones de pesos se beneficia a más de un millón de personas en todo México. El programa de empleo temporal de la SCT está enfocado a beneficiar a población de 16 años de edad en adelante, así como a grupos vulnerables de las zonas más apartadas o que requieren atención especial. Virginia Colín, además de abordar las estrategias presidenciales, también se integrarán los padrones del número de beneficiarios del programa de empleo temporal de la SCT, a fin de evitar que quienes resultan beneficiados sean los mismos que contemplan otros programas del empleo temporal que promueven Semarnat y Sede Sol. Integrando un capital de equidad de género, en donde tenemos casi un porcentaje del 50% de mujeres, que eso nos ha permitido poder avanzar más. Durante su intervención, el director general del Centro SCT Guerrero, Eduardo Rodríguez Abreu, destacó que el programa de empleo temporal representa para miles de guerrerenses la oportunidad de una nueva calidad de vida, sobre todo para aquellos que habitan en comunidades de menor índice de desarrollo y en polígonos con alta incidencia delictiva. Señaló que en tan solo cuatro años se han realizado trabajos para reconstruir y la conservación en más de 9.000 kilómetros en caminos y colonias en los 81 municipios en la entidad suriana, generando así 34.000 empleos temporales y 4.5 millones de jornales, con ello se fortalece el trabajo comunitario y la integración social de muchas familias guerrerenses. El presidente de Acapulco, Evodio Velázquez, fue quien dio la bienvenida a hombres y mujeres de distintos estados del país, reunidos en el puerto durante dicho curso nacional de capacitación del PET de la SCT, les agradeció la preferencia para realizar este evento en el destino turístico que dijo siempre los recibe con los brazos abiertos. Sean ustedes bienvenidos a Acapulco, que sea este evento un evento que sea parte aguas para muchos temas de beneficio que tendremos en este puerto. En la ceremonia de inauguración, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores entregó un reconocimiento al subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummins, por su compromiso en los programas de infraestructura para lograr cumplir las metas en la entidad, tal como ocurrió durante los daños ocasionados por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, y el apoyo que recibió Guerrero por parte de la Federación para reconstruir la Autopista del Sol, así como los puentes, caminos y carreteras que sufrieron afectaciones. Hace entrega de este reconocimiento al maestro Raúl Murrieta Cummins, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por su compromiso y grandes acciones para con Guerrero y los guerrerenses. Muchísimas gracias por el aplauso. Noticieros Televisa, Olivia Redondo